Comienzo a la ceremonia de titulación del área técnico profesional año 2023 correspondiente a la última generación de titulados del Liceo Bicentenario Presidente Balmaceda de Correioí. Solicitamos al auditorio silenciar sus celulares y recordar que para su tranquilidad hemos dispuesto la colaboración de un fotógrafo oficial. Invitamos a este escenario a los locutores oficiales de esta ceremonia, los docentes Andrea Vázquez y Álvaro Castro, a quienes recibimos con un gran y cariñoso aplauso. La educación media, seguido profesional, constituye una de las modalidades más dinámicas del sistema educativo chileno debido a su vínculo directo con las características sociales, culturales y económicas de los entornos de aprendizaje. Nuestro establecimiento imparte cinco importantes especialidades en su plan de formación diferencial técnico profesional con el propósito de brindar espacios formativos enriquecedores e inclusivos que permitan la superación de las brechas de aprendizaje y empleabilidad de sus campos ocupacionales. En este contexto, representa un honor para la comunidad liceana celebrar a los egresados de la promoción 2023, quienes hoy recibirán su título de técnico de nivel medio de maras de su profesor jefe. Aquí es donde harán eco los consejos de aquellos que acompañaron en este caminar. La historia que ustedes comenzarán a escribir, queridos estudiantes, tendrá en tener el recuerdo del establecimiento que nos acogió durante cuatro años. Para ustedes, queridos estudiantes, vayan los más afectuosos saludos y deseos de prosperidad. Iniciamos la titulación año 2023 con un fuerte aplauso para los estudiantes, quienes hoy sirven en el recuerdo del Instituto de la Comunidad 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 de la Comunidad. Buenos días estudiantes. Damos inicio a esta ceremonia con una cordial bienvenida a las autoridades presentes. Saludamos al señor Juan Pablo Barro Basso, alcalde de la industria y municipalidad de Curanaví. y por supuesto al doctor saludamos a la consejera de la beca Fuentes también se cuenta con nosotros también da mucha bienvenida al señor Víctor Rivera director del departamento de educación municipal al director de nuestro liceo señor Mario López al señor saludamos cordialmente también a los estimados profesores y profesoras a los padres de la beca nos acompañan a nuestros queridos estudiantes reciban todos ustedes nuestros agradecimientos por acompañarnos en esta ceremonia invitamos a nuestro auditorio a incorporarse y a tolar solemnemente nuestro hígado nacional bajo la entrañable dirección de la profesora Rosa Castillo gracias aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Invitamos a este escenario al profesor jefe de la especialidad de la Ecclesiante señor Richard Chabalas Aplausos Aplausos Gracias.